El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentan Mi Cultura en Casa 2.0. Beneficio de Panamá Solidario. Todos somos Panamá. CERTV. Buenas noches, mi Panamá. Qué alegría como siempre estar aquí en este escenario donde se desarrolla este gran proyecto Mi Cultura en Casa 2.0 gracias a la gestión del Gobierno Nacional a través de Mi Cultura y CERTV lo lleva hasta tu hogar, a la salud de tu hogar donde vas a estar cómodo, no estás expuesto y disfrutas de todos los artistas panameños que tenemos aquí disfrutando cada noche. Señoras y señores, esta noche es estelar. Esta noche tenemos todo un buquete de damas, empezando con la dama del jazz. Y vamos a tener a dos damas que son dignas representantes de la música típica y folclórica de nuestro Panamá. No voy a darle largo a esto porque va a estar buenísimo. Bueno, empiezo con la primera dama. Voy a darles unos tips para ver si saben de quién estoy hablando. Empezó a los 10 años, muy conocida en la televisión panameña, en un programa que se llama Hecho en Panamá. Ya están tomándose una idea. Tiene alrededor de 20 años, quería que lo dijera, pero tiene alrededor de 20 años de trayectoria musical. Fue ganadora de programas como Vive la Música, Tu Cara Me Suena y es hoy en día la directora del Departamento Folclórico del Ministerio de Cultura. Ya saben de quién estoy hablando, así que vamos a disfrutar de un homenaje a nuestra música folclórica. Vamos a recordar a aquellos personajes como Osvaldo Ayala, Curio Ramírez, Teresín Jaén, Jim Carrizo. No sigo. Vamos a disfrutar. Damas y caballeros, tengo el orgullo de presentarles a Karen Peralta. Buenas noches, Panamá. Buenas noches. Hoy haremos un recorrido en nuestra música típica panameña y nuestra música folclórica a través de grandes intérpretes. Yo quiero tener amores, pero no como tú quieres. Yo quiero tener amores, pero no como tú quieres. Acepta mis condiciones, porque no quiero papeles. Acepta mis condiciones, porque no quiero papeles. Así decía el chaquillero mayor. Eres ingenio. Acaríciame un poquito, pa' que veas que estoy contento. Acaríciame un poquito, pa' que veas que estoy contento. Amores con papelito, no son si no pasa tiempo. Amores con papelito, no son si no pasa tiempo. Amores con papelito, no son si no pasa tiempo. Amores con papelito, no son si no pasa tiempo. ¡Qué lindo es Valle Rico! Nos vamos pa' Valle Rico, pa' Valle Rico, es que yo me voy. Nos vamos pa' Valle Rico, pa' Valle Rico, es que yo me voy. Por la barba yo me voy, Valle Rico, por la barba yo me voy, Valle Rico. ¡Ligo! Valle Rico, yo me voy, ay mi vida. Valle Rico, yo me voy, ay moreno. Valle Rico, yo me voy, ay mi vida. Valle Rico, yo me voy, ay moreno. Valle Rico, yo me voy. 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 Pobrecita yo Pobrecita ella Pobrecita yo Pobrecita ella Pobrecita yo Que no tengo quien me quiera ¡Ay, mundo! 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 Y, mundo! ¡Ay, mundo! ¡Ay, mundo! ¡Ay, mundo! ¡Ay, mundo! ¡Ay, mundo! Y, mundo! ¡Ay, mundo! ¡Ay, mundo! ¡Ay, mundo! Un amor viejo no se olvida ¡Epa! Cabecito ahí de lado, de lado De lado, bien apretado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nos vamos para la provincia santeña De la pluma de Carolina Alonso ¡Venas! ¡Vamos, dice! Y siento penas En mi corazón Cuando se aleja De mi soledad Tristeza en mi vida Y desilusión Al pensar Y que un día Ya no volverá ¡Claro que sí, amor mío! ¡Ay! Dice un dicho Muy bien dicho Que la distancia No hace el olvido Pero si un día No volvieras Mi corazón Se queda herido ¡Ay, López! Y pensaría que tu cariño No era tan grande Como decías Mientras tanto Yo en la distancia Sin que vuelva Sin que vuelva Vida mía ¡Ay! 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 Ay, mírala cómo baila Pegadita de las hombres ¿Pegadita de quién, Raúl? Si estamos dentro de distancia Mirana cómo baila Pegadita de las hombres Ay, dígale a Rosalina Que no me espere que voy pa' cueva Ay, dígale a Rosalina Que no me espere que voy pa' cueva Ay, dígale a Rosalina Que no me espere que voy pa' cueva Que no me espere que voy pa' cueva Ay, ay ¿Cómo va? Enpamadito el sudor te está bailando Dice Teresín Cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja Porque le han pagado mal Cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja Porque le han pagado mal Ay, para disipar mis penas 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 ¿Cómo va a ser la gente de todo mi Panamá? A través de Certe. Empapadita, vea. ¡Vamos, mamá! ¡Muchas gracias! Damas y caballeros, se los dije que esta ya va a ser una noche de damas. Vayan a tomar agua que yo también voy, Dania. No, no, espérate, espérate. Es que tenemos que desempolvar agua aquí. La gente me ha estado chateando y, Dania, nosotros queremos saber una... Espérate. ¿Qué pasó? ¡Karen Peralta! ¡Karen, un bochinche! Véngase para acá, las tres damas aquí. ¿Qué ha pasado? Pero mientras Karen viene, voy a dar... Ustedes saben que siempre traigo buenas noticias. A ver. Apoyar a las empresas creativas y culturales está en ti. Panameño con orgullo consume lo tuyo. Es por eso que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, trae para impulsar la economía creativa, el proyecto CREA en Panamá, en conjunto con la Unión Europea y la UNESCO. Con esto, más de 69 mil artistas podrán beneficiarse, adivinen, de protección jurídica de sus obras, capacitaciones, financiamiento. Interesante. ¡Piata! Es verdad que yo voy a desenvolver esto. ¿Qué pasó? El tamal. ¿Ustedes dos se conocen de ahora o de hace rato? ¿Usted tiraban piedra en la laguna y en los santos? ¡Ay, madre! Desde el colegio. Desde el colegio. Desde el colegio. En las épocas de Aristides Burgos, que le mandamos un saludo. Eso, Aristides. Mira, allá cantamos los Manuel F. Zárate, hicimos teatro, bailamos la danza de Corpus Christi. ¿Qué? ¡No hemos hecho! ¡No digan! ¡No sigan diciendo! Oye, Dalia, para los recreos nos sentábamos. A cantar. A cantar. Margarita me enseñaba a cantar canciones de Selena y yo décima Margarita. De décima. Imagínate. ¡Todo en luz! Ya se desempolvó esto. Esto no es de ahora. Eso fue hace poquito. O sea. Hace un ratito. Unos añitos nada más. Un ratito. Mira, esto no sé. ¿Quién sabe cuándo se vuelve a repetir esto? Tres damas influyentes de la música en Panamá. Empoderadas. Ahora, después tenemos que meterse una tunita tipa. Ya yo hablé con ella. ¿Qué te dije yo, Sibania? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ustedes se imaginan a este cuerpo espectacular. Composo. Con una pollera montuna, santeña. Cantando una cumbia. Ay, Dios mío. Pero entonces ahí vamos a ver después el don aire. Esa es otra cosa, Iván. Y eso no es mover por mover, zarandear por zarandear. Yo estoy segura que ella lo va a dar todo. Ella lo va a dar todo. ¡Cuidado! No, miren. No, al final yo voy a venir a bailar con ustedes porque esta espina no me la quito. Yo creo que ella tiene el sabor ese de que cuando va a bailar la espina queda bailando el congo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ella va a bailar congo. ¡Como siempre! Con sabor así. Con mi sabor. Bueno, no las voy a quitar su escenario, damas y caballeros, las damas del folclor, de la música típica folclónica parameña, Margarita y Karen Peralta. Yo me voy contigo, Idaña. Te voy conmigo. Te voy contigo, Soledad. Vente conmigo. Me voy contigo, Soledad. Sí, me llamo el cuento. Y entonces, ¿qué hacían después así? ¿Se iban para dónde? ¿Qué hacían? Ay, no te puedo decir, son secretos. No, pero me tienes que decir. Para la huerta. Decirle la verdad, para la represa. ¡Ja, ja, ja! Bueno, me corresponde el turno entonces de dar unos pincelazos de patria a través de las letras encantadoras de nuestra música. Y una tarde estábamos nosotros en la Villa de los Santos y Miguel Sigarruista, Alberto Sigarruista y yo decidimos hacer una canción que pudiera enaltecer y arraigar mucho más ese sentido de pertenencia de la gente de la Villa. Pero no sabíamos que iba a calar en tantos corazones y se ha convertido en una canción nacional y que estudiantes en la escuela también la utilizan, las cantan. Y de eso se trata, de que nosotros podamos hacer letras que realmente sobrevivan en el tiempo y que logren también exaltar nuestra cultura. Y sobre todo ese sentir nacionalista que siempre hace falta para hallar adelante la patria. Así que, maestro. En tus calles En tus calles está mi corazón En tu mirada está mi vida Por tu cariño soy quien soy Hasta el resto de mis días Y sigo aquí Me quedo aquí Aquí nací Mi tierra querida En tus alas En tus alas Volaré Volaré Yo venceré Yo seguiré Mi tierra querida Eres la tierra de mis sueños La tierra que no olvido La tierra que no olvido Te dedico Esta canción Eres pedacito de vida La tierra que no olvido La tierra que no olvido La tierra que no olvido Te llevo en el corazón ¡Qué lindo eres, Panamá! Soy de tierra interiorana De cutarra y acordeón Donde el alma se desnuda Donde el alma se desnuda Donde no me queda duda De que puedo ser quien soy De que puedo ser quien soy De esta linda tierra ismeña Hoy te canto con orgullo La tierra que no olvido A todos los hijos tuyos De sangre panameña La tierra que no olvido Te dedico esta canción Eres pedacito de vida Oh, tierrita querida Oh, tierrita querida Oh, tierrita querida Te llevo en el corazón Eres la tierra de mis sueños La tierra que no olvido Te dedico esta canción Eres pedacito de vida Oh, tierrita querida Te llevo en el corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Gracias La verdad que nuestro país es maravilloso Un saludo a todos los compositores también Que a través de los tiempos Nos han regalado Estas canciones Que inyectan a las nuevas generaciones Ese amor por su país Y hablando de amor por el país Hoy también estamos haciendo Un recorrido por distintas generaciones De nuestra música típica popular También nuestra música folclórica Adaptada a estos instrumentos Y es que también los mix Los popurrí Como le llamamos nosotros los panameños Son parte de nuestra idiosincrasia Y me corresponde entonces El turno de meterle un poquito de sazón También después de este sentimiento Que espero que ustedes en casa también Hayan hecho esas reflexiones necesarias Necesitamos más de ustedes Más corazón Para echar este país Adelante Y es que Me corresponde entonces Llamar A mi querida amiga Margarita Enríquez Que tiene un mix Para que todos ustedes Se levanten de la silla Y sigamos calentando motores Aquí en mi cultura En casa Seguimos con más Estaba sentada escuchándote No lloraste Sí Estaba secada Yo te veo como las lágrimas Pero no sé si es en maquillaje O era que estabas llorando En sudor, con lágrimas, con todo, mano Todo, aquí hay de todo ¿Con qué vamos? Vamos con el mix entonces de ¿Cómo con el mix? Sí, con el mix Que tú soy la que está haciendo rondón Yo soy, yo no sé por dónde yo voy Yo hago la presentación Y Karen, ¿y ahora qué viene? Ah, viene esta Dale, pues está bien Ok Bueno, lo dejo entonces Disfrútenlo Gracias, Karen ¿Con el mix? Ya Vamos, Rolito Como dice Y esto es para que nos acordemos también los que participamos, como dijo Karen, en algún momento En los colegios, en los concursos de Manuel F. Zárate Que todos los estudiantes de estas cumbias que hemos interpretado Elegían alguna para competir en los colegios Vamos, Rolito Dice así Hey Yeah Como noche oscura sin estrellas Me siento si conmigo tú no estás Vivo a la mesa de las tinieblas En busca de la luz por la ansiedad Si tú eres la angustia de los males Angustias y pesas Angustias en mí Ven y recompensa mi querer Con un poco de tu amor Para yo poder vivir Ven y recompensa mi querer Con un poco de tu amor Para yo poder vivir Ay Si usted es la cura Venga pa' acá Te necesito Como se necesita el aire Te necesito Como el agua y la luz del sol Te necesito Porque te quiero Como a nadie Y aquí en mi pecho Vive por ti esta gran pasión Te necesito Porque te quiero Como a nadie Y aquí en mi pecho Vive por ti esta gran pasión Lo quiero yo Lo quiero yo Lo quiero yo Lo quiero yo Yo lo quiero, yo le entrego el corazón, gorenito de mi vida, lo quiero yo. Yo lo quiero, yo le entrego el corazón, gorenito de mi vida, lo quiero yo. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. ¡Vale, negro! ¡Métale sabor, negro! ¡Métale sabor, negro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo es, Nadiel? Ay, lo quiero yo, mi vida, y lo seguiré queriendo Ay, lo quiero yo, mi vida, y lo seguiré queriendo Ay, madre ¿A dónde está la calle abajo, señores? ¿A dónde está? ¿A dónde está que no la veo? ¿A dónde está? ¿A dónde está la calle arriba, señores? ¿A dónde está? ¿A dónde está que no la veo? ¿A dónde está? Dice Dice Y yo le di que soy moreno, que no tengo quien me quiera. Yo le di que soy moreno, que no tengo quien me quiera. Con la pollerita, eh. Oh, clase de cumbia. Va, descansa un poquito. Porque te quiero con el corazón. Tú me desprecias al sentirte amado. Así en la vida nada está completo. Cuando te quiere más se desengaña. Porque fracaso tengo en el amor. Porque te quiero con el corazón. Tú me desprecias al sentirte amado. Así en la vida nada está completo. Cuando se quiere más se desengaña. Porque fracaso tengo en el amor. ¡Ay, hombre! Fue el único malo que creo que es nuestro Dios. Que se entregará toda la vida. Y que en pago recibamos un desengaño en el corazón. Fue el único malo que creo que es nuestro Dios. Que se entregará toda la vida. Y que en pago recibamos un desengaño en el corazón. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Me muero, me muero! Y a mí sí me están matando los sentimientos del alma. ¡Ay, hombre! Y aun si me están matando los sentimientos del alma Lloreno del alma mía, me estoy muriendo de capanga Me muero, me muero de dolor No se muere nada Y ajena, oh, oh, oh Y ajena, oh, 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 oh Los sentimientos del alma Y ajena, oh, 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 oh Los sentimientos del alma Oiga Los camarógrafos, mirá Han soltado las cámaras Y están bailando Cuidado Lloreno del alma mía, me estoy muriendo de capanga Y ajena, oh, oh, oh Los sentimientos del alma Y ajena, oh, oh, oh Los sentimientos del alma Vamos, ven Ay, son del alma, son los sentimientos del alma Ay, son del alma, son los sentimientos del alma Ay, son del alma, y moreno de mi vida, son del alma Ay, yo me he morido, yo 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 Esa es otra cumbia, espérese Tómese un traguito de agua O de otra cosa Y huepa y agarre Mi corazón solo sabe lo que sufro Por eso quiero que me escuche, por favor Quiero decirle que yo lo quiero mucho Mi alma sufre de mal de amor Y le suplico con tu solación Mi corazón solo sabe lo que sufro Por eso quiero que me escuches, por favor Quiero decirle que yo lo quiero mucho Mi alma sufre de mal de amor Y le suplico con tu solación Y por culpa de ella tengo este dolor Si me encuentro sola le diera un gran favor Por culpa de ella tengo este dolor Si me encuentro sola le diera un gran favor Con culpa de ella Con culpa de ella Si me encuentro Por ella es que ahora tengo y por eso Tengo mal de amor Por ella es que ahora tengo y por eso Tengo mal de amor Y por ella es que ahora tengo y por eso Tengo mal de amor Como dice muchachos Tengo mal de amor 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 Oh, eso es un pasito como de Teresín, Teresín iba a ver, un pasito sabroso. Oh, eso es un pasito como de Teresín. 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Teresín. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Esto no para. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! 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 ¡Ay, mundo! Yo pensé que iban a decir pam, pam, parararán y saltar. Esa es la coreografía. Mucha gente, mucha gente de verdad extrañando los festivales. Guarare es uno de los más representativos. Y también mandamos un saludo especial a todas esas personas que han sintonizado el Ministerio de Cultura, donde también hemos expuesto de manera virtual toda la documentación que hay en nuestros festivales nacionales. ¡Qué belleza! ¡Ajo, llegó Idaña! Definitivo. ¿Dónde estaría Idaña todo este tiempo? Bueno, estaba por ahí. Yo cogí un parejo por ahí. Yo estaba, ve, apretá y así, ve. A tuco. Y tenía mascarilla el parejo. Le puse mascarilla porque no la tenía puesta. Ponte mascarilla y vamos a bailar. No bailamos. Bailamos. ¡Qué miedo! ¡Qué rico! Es que esto no se puede perder. Esto es buenísimo. Querida. A ver, cuéntamelo todo. Quiero contarte que he estado vestida hoy para ustedes. A ver. Marca Jaime Luna. Un floreo ahí con el acordeón para que Jaime Luna ya se espeluque en la casa. ¡Oh! Muchas gracias, chicos. Jaime Luna, uno de los excelentes, máximos exponentes, diseñador de Panamá de Modas. Divino. Amor, te queremos. La primera pieza también, y es de su nueva línea, que va a... Ya vieron dos primeros. Cuando viene el Fashion Week. Cambio de vestuario y todo. Sí, Fashion Week. Van a ver estos trajes. Querida. Lujo. Querida. Yo te voy a preguntar algo. Cuéntame todo. A ver. A mí me dicen, me preguntaron en antes, pregúntale, tú pregúntale, yo hago, ¿no? ¿Qué haces para mantenerte así? Igual que Margarita, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Sí, para mantenerse así. ¿Es el ajetreo que cagamos? ¿Para aquí, para acá y de allá, para acá y de allá, para acá y de aquí y para allá? Digo, esto nos mantiene, yo soy una mujer negra, la mujer negra tiene, tiene, tiene esto. Curvis. Así soy, pero las niñas son muy bienes. Un chiflío allí para, ay no, estos músicos están muy malos. No, mi amor. Les hace falta práctica. Tienen tiempo que no ven mujeres. Es lo que se hace, que están así, ¿ves? Ajá, es por los bailes, hace falta la malicia. Viendo a la nena, viendo a Margarita. Pero mira, yo tengo que hacer un informe, tengo que dar un anuncio, porque yo siempre traigo las buenas noticias. Te recuerdo que pueden verificar el calendario de entrega de Panamá Solidario, muy importante, en arroba presidencia PMA y tu saldo en el vale digital en sara.innovacion.gop.pa Y dicen, pero por qué tanto estilo, para que así no haya confusiones, ¿no? Las consonantes y las sílabas y todo eso, no debe haber confusión. Adicional, pueden ver, pueden mandar tus comentarios, tus fotos, tus videos así, y dije viendo al lado la televisión que dice Mi Cultura en Casa 2.0 con el hashtag Mi Cultura en Casa y etiquetar a arroba mi cultura P-M-A y arroba CER TV Panamá. ¿Ve? ¿Y cuándo voy a entrar yo, pues? ¡Pérate! Mira que yo iba a presentarte, pero entró y Dani me contó. No, es que yo tengo que decir eso porque si no, estoy en problemas. Ay, no, ya, ya, ya. Adicional. Ella se quiere ir rápido, dice que tiene una reunión. Muchachos. No aguanto los tacos. Muchachos, Panamá, muy importante, guarden la distancia. Se están abriendo los márgenes para que la economía resurja. Guarden su distancia, usen sus mascarillas correctamente, carguen sus gel alcoholados y periódicamente lávense las manos. Si el bus está lleno, esperen otro. Simplemente no les van a hacer nada. ¿Saben por qué? Porque hay que cuidarse. Y el éxito de que esto siga abriéndose va a depender de ti, de ti, de ti, de ti y de mí. Así es. Porque el virus no se ha ido. Simplemente estamos tratando. Y si ya tú has vencido al COVID-19, sé solidario y ve y dona de tu plasma para que otros puedan también ganar la batalla. Y ahora, dejamos. Ahora sí, vamos a presentar una canción que nos representó a nivel internacional. Es niña del mar. Yo me emocioné. Yo lloré. Yo estive en Panamá. Y votabas. Pero no peleaste con los jurados o sí. Les dije así, desde acá, sí, venga. ¿Cómo es esto? Ay, madre. Porque eso es mi Panamá. Es una canción muy bonita. Así como tú acabas de cantar, Karen, también Mi Tierra. Mi Tierra. Bellísima. En la que tuve mi participación. Bellísima. Que fue una canción que también cantamos en Teletón, que a la gente le encantó. Así es. Y que muchos de los colegios y de los grupos folclóricos, Ivania, agarraron los temas como Mi Tierra y como Mi Tierra te llora. Pues Tierra no. Mi Tierra. Y como Mi Tierra te llora. Para hacer coreografías con sus conjuntos folclóricos. Qué lindo. Y para las fiestas patria. Y para enseñar, para educar. Qué belleza, ¿no? Eso es lindo. Todo lo bueno. Cuando todo tiene significado y un porqué. Entonces, no vamos a hablar más. Y, Dania, yo te voy a dar el placer de presentar a Margarita. Muchas gracias, muchacha. Damas y caballeros. Oh, wow. Con ustedes. Margarita Enríquez. ¡Woohoo! Vámonos, vámonos, queridas. Vámonos, porque esto se pone bueno. Tú sabes cómo es la cuestión. Esto es así. Esto es así. De una melodía ahí, más o menos. Ay, morenito de mi vida. Como el monte de esperamiento para seguirle los pasos. Así te esperan mis brazos formados de sentimiento. Y aunque muera en el intento, voy a seguir esperando. Y aunque muera en el intento, voy a seguir esperando. Esperando por tu beso. Esperando por tu beso. Pa' volverte loco, mi amor. Esperando por tu beso. Te aguita de plato. Esperando por tu beso. Pa' volverte loco y por él. Esperando por tu beso. Te aguita de plato. Te aguita de plato. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Me fui a la orilla del río a conversar con la mañana y una brisa me susurra al oído que al igual que yo te extraño. Es que mi tierra te extraña y es que mi tierra te llora. Y se oye triste el canto del gallo en la madrugada. Es que mi tierra te extraña y es que mi tierra te llora. Como la flor al rocío, como el oriente a la aurora. Es que mi tierra te extraña y es que mi tierra te llora. Ay, vuelve a mi ranchito para darte cariñito. ¡Vámonos! 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 Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ay, llorene, llorene, pana, pana, vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. ¡Ala, a la, a la! ¡Ala, a la, a la! ¡Ala, a la, a la, a la! ¡Los tres temas de Panamá! ¡Que viva Panamá! ¡Que viva, viva, viva Panamá! ¡Y ahora, viva, viva Panamá! ¡Que viva, viva, viva Panamá! ¡Hey, hey, hey! Vamos pa' su erre d'alleta, en cintura. Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. Julia, Julia, pela la yuca, Julia, Julia, pela el oto Ay, Julia, Julia, pela la yuca, Julia, Julia, pela el oto Ay, Julia, Julia, pela la yuca, porque ñame no se ablandó ¡Oh, mañana! La tierra de ñato, califa y chiureña Ay, la vecina mía, me mató mi gallo blanco Porque se comió la semilla de culatro Ay, la vecina mía, me mató mi gallo blanco Porque se comió la semilla de culatro Eso suena, los chichas de maris Ay ¿Saben? Dice A mí me lo dijo, me lo dijo a beija Que cuando ella baila, ¿cómo lo haces? Lo hacía como coneja ¿Sabes, la estás oyendo? Qué miedo La coneja de irania Porque se comió la semilla de culatro Yo me sé otra, yo me sé otra Dale, 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 dale Chorrera, chorrera, yo sí soy de la chorrera Yo sí soy de la chorrera Porque se ve cosa buena Cintura cadera, cintura cabera Oiga A mí me gustaría recordar a alguien A ver Que ustedes, sé que quieren Como por clorintas A ver Había una señora hace unos años Que ella cantaba así ¿Quién era eso? Silvia de Grau ¡Silvia de Grau! ¡Bien! Viene otra, viene otra Pa' ver, pa' ver ¡Guardiente, guardiente! Pa' ver quién se sabe más Pero bien ¡Ay, mírala Qué bonita baila ella Mírala Cuando viste la pollera Mírala Qué bonita baila ella Mírala Cuando viste la pollera Me gusta esta morelita Cuando viste la pollera Me gusta esta morenita Cuando viste la pollera ¡Ay, mírala Qué bonita baila ella Cuando viste la pollera Mírala Qué bonita baila ella Cuando viste la pollera ¡Viva mi Panamá! ¡Viva mi Panamá! No olvides Que tenemos mucho que disfrutar Dele, con ahí hay otra Dele, Karen Dice Anoche dormí con ella En la cama de ella Hicimos cositas buenas En la cama de ella Ay, en la cama de ella En la cama de ella Anoche dormí con ella En la cama de ella Hicimos cositas buenas ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Viva mi Panamá! ¡Viva mi Panamá! ¡Viva mi Panamá! ¡Ay, mujer bonita! ¡Soledad! Yo me voy ahora ¡Soledad! Que me voy, me voy ¡Soledad! Yo me voy mañana ¡Soledad! Que me voy, me voy ¡Soledad! Por las tardugadas ¡Soledad! ¡Ay, ay, ay! ¡Soledad! Yo me voy ahora ¡Soledad! ¡No me dejemos con mi cultura y casa dos, un placer! Oye, Karen, Margarita, oiga, vengan a bailar, por favor Y como en los bailes tradicionales de nuestro querido Panamá ¡Nos despedimos al son de la pieza musical de Gelo Córdoba, de las tierras de Macaracas, el mollo! ¡Arriba, Robito! ¡Buenas noches, Panamá! ¡Arriba, Robito! ¡Golos, Panamá! ¡Ah! Y como en los bailes tradicionales de la derecha musical de Grado ¡Vamos! ¡Ha! ¡Los bailes familias, Panamá! ¡No te dejaré, Juan! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡No te dejaré ir a mi cultura! ¡No te dejaré! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!